Muy buenas, soy Rocio Vizcaya y os traigo la entrega número 11 de la colección de Fast and Furious, en este caso es un Mitsubishi Ecclisi Spider GTS 2003, conducido por Roman Pisa. Es un descapotable de dos puertas, dimensiones, longitud, anchura y altura es 4.491 x 1.750 x 1.341 milímetros, batalla 2.560 milímetros, motor es un Mitsubishi 3.0 V6, shock 24V 6G72, configuración motor trasero transversal, delantero y tracción delantera. Combustible a gasolina, potencia 210 caballos a 5.700 revoluciones por minuto, par máximo 278 Nm a 3.750 revoluciones por minuto, peso en vacío 1.500 kg, transmisión automática Sportronic de 4 velocidades, aceleración de 0 a 100 en 8,5 segundos, velocidad punta 225 km, un cuarto de milla en 16 segundos, suspensión independiente con amortiguadores, muelles y barras estabilizadores, frenos, discos ventilados delanteros y macizos traseros, neumáticos 215-50 VR17. Crisler y Mitsubishi tuvieron diferencias de criterios en lo que debían ser un coupé generalista que continuara la saga del Eclipse. La marca japonesa no contó con la colaboración de su socio americano y emprendió la aventura de su creación en solitario. El nuevo Eclipse se diseñó pensando en una mayor clientela, a lo que logró llegar, pero a cambio perdió parte de su esencia y sus seguidores más entusiastas se mostraron algo descontentos. Muchos clientes consideraron una innovación el paso de la segunda a la tercera generación de Mitsubishi Eclipse. Dejó de ser un producto compartido entre Mitsubishi y Crisler ya que el grupo americano no tuvo un modelo equivalente, pero Mitsubishi sí que utilizó la fábrica en Nomal, Illinois, Estados Unidos, y la plataforma del Mitsubishi Galant, compartida a su vez con el Crisler Serbrin y el Dox Stratus. Anticipado con el prototipo SST Concept en el salón de Detroit de 1998, el Mitsubishi Eclipse de tercera generación 3G o D52-D53 se estrenó en 1999 como modelo 2000. Su diseñador, Dan Sims, había empezado a trabajar en ese proyecto en 1997. Se considera la menos deportiva de las cuatro generaciones de la saga Eclipse y le da pocos elementos de sus predecesores. Sí, se refería a su diseño como geomecánico, con líneas menos redondeadas y carácter más industrial, pese a haber sido diseñado con ayuda de ordenadores. Túnel de viento el CX de nuevo Eclipse era de 0,30, lo que suponía una mejora respecto al modelo anterior. La gama 2000 arrancó con las versiones RS, GS y GT. Más adelante llegó la versión GTS. Salvo el modelo básico, las demás versiones estuvieron disponibles con carrocería descapotable Spyder. Un público más amplio. Mitsubishi quería acercarse con este modelo a una clientela más amplia, aunque el coche perdiera parte de su esencia deportiva. También se siguió un planteamiento más conservador, tanto respecto a los motores, los turbos se eliminaron por sus discretas ventanas, como en la suspensión, que ofrecía un mayor confort y estaba adaptada para el usuario diario. Podría decirse que el coche se americanizó, más alimentándose con los modelos similares de sus rivales. El cambio se notó en las ventas, que fueron mejores que el Eclipse 2G. La edad media de sus clientes aumentó de 28 a 33 años en 1999. Los modelos básicos RS y GS equipaban un motor 4G64 de 2,4 litros y 4 cilindros, con 16 válvulas y unos escasos 147 caballos. Los motores 6G72 V6 de 3 litros y 6 cilindros, con unos generosos 200 caballos, se reservaron para las versiones más caras, las GT. No había una gran diferencia en el consumo, pero los V6 ofrecían mejores prestaciones. Todos los Mitsubishi Eclipse de tercera generación tenían tracción delantera, pese a que la plataforma de Galanz permitía incorporar tracción a las cuatro ruedas. Los Eclipse 2.4 tenían la ventaja de ser un poco más ligeros, ya que el Coupé pesaba 1280 kilos en vacío y en el descapotable Spyder 100 kilos adicionales. Los motores V6 añadían más peso, el Coupé 3.0 pesaba lo mismo que el descapotable 2.4 y el Spyder GT y GTS pesaban 1500 kilos. Esa generación es más fuerte y más rígida estructuralmente que la anterior. Prestaciones algo justas. El Eclipse de tercera generación no destacaba por ser un coche muy emocionante en lo referente a prestaciones. El Eclipse Coupé 2.4 alcanzaba los 100 kilómetros en 9 segundos y 210 kilómetros hora la velocidad punta, mientras que el Eclipse Coupé 3.0 llegaba a los 100 kilómetros por hora en 7 segundos y la velocidad punta era a 225 kilómetros por hora. De hecho, el Eclipse con motor de acceso a gama montaba unos frenos de tambor en el eje trasero muy discretos. Los frenos ABS no eran tan siquiera opcionales. Respecto a las transmisiones, la caja de cambios manual de 5 relaciones era la estándar, aunque se podía optar por una transmisión automática de cuatro marchas solo en la venta del RS o por el cambio secuencial Sportronic sin intervención automática, como si fuera una transmisión manual sin embrague. En las demás versiones, las motorizaciones, el estilo americano contaba con una generosa reserva de fuerza a bajo régimen, reduciendo la necesidad de cambiar para obtener empuje. El interior del Eclipse de tercera generación tampoco era especialmente destacable, con un aspecto no muy diferente al que ofrecía modelos de bajo precio, aunque con algunas soluciones prácticas como los múltiples salidas de aire y los compartimentos para pequeños objetos. El nuevo diseño hacía que el conductor no tuviese un papel tan protagonista como el que tenía en los dos primeras generaciones del Eclipse. En cuanto a las plazas traseras eran algo más espaciosas y el coche disponía de un buen maletero. La tercera generación no se comercializó en Europa, por lo que todos los Eclises que llegaron a ese continente lo hicieron mediante importaciones paralelas. El volante seguía estando a la izquierda en todas las versiones ya que el automóvil se fabricó solo con esa configuración. En febrero de 2002 se estrenó en el Salón de Chicago la gama 2003 que presentaba las novedades del Eclipse GTS. Tenía 10 caballos más de potencia en el que el Eclipse GT y el mismo par máximo a menor régimen. La motorización 6G72 de 210 caballos se instaló en los vanos del GTS y GT con carrocería Speeder, mientras que la versión Coupé solo el GTS se benefició de esa extra potencia. El árbol de levas del motor se retocó para lograr una compresión efectiva de 10-1 en lugar de un 9-1 y se adoptó un colector de admisión de longitud variable MVIM. Coincidiendo con el lanzamiento de la gama 2003, el Eclipse sufrió leves cambios estéticos. En el paragolpes delantero destacaba el diseño de los faros antinieblas inspirados en el SST con Z, más separados e integrados. Otro cambio fueron el interior bitono, las nuevas llantas de aleación de cinco radios triples y las ópticas traseras oscurecidas en el contorno de los pilotos. Además la longitud del coche pasó de 4.455 a 4.491 milímetros. En la versión GTS se cambió la instrumentación y se incluyó más equipamiento como asientos de ajuste eléctrico, un cargador de seis CDs, el salpicadero, tapicería de cuero, un sistema ABS de tres canales, control de tracción o airbas laterales. El Mitsubishi Eclipse Spider GTS fue el más exclusivo de la gama, el mejor equipado y el que ofrecía mejores prestaciones. No fue un modelo tan deseado como el Eclipse GSX de la generación anterior, pero sin duda tuvo sus adeptos. La cuarta generación del Mitsubishi Eclipse llegó en 2005 como modelo para 2006 y en cierto sentido con ella se trató de volver a la esencia de la segunda generación. En Atogas 2 Brian está realizando una carrera ilegal y aparece la policía, lo cual sale huyendo todos y a Brian O'Connor acaba atrapado en las manos del agente de aduanas Mark Khan y del FBI, el cual lo obliga a trabajar para ellos y como compañero él elige a Roman Peace. Luego la policía, el FBI y el agente aduana les llevan al depósito de los coches y les enseñan varios, donde eligen el Mitsubishi Eclipse GTS 2001 para Roman y el Mitsubishi Lancer Evolución 7 del 2002 para Brian. Como Brian tiene dudas de si los coches están geolocalizados, por la policía se los lleva al taller de Jimmy, donde llega a la conclusión Jimmy de que están cableados de tal manera que no se puede hacer nada por lo cual se ponen a buscar otros coches. Se dan cuenta de que están cableados los coches porque les sorprende la policía y a partir de entonces pues empieza la búsqueda de otros dos coches que no estén cableados por la policía tanto para Brian O'Connor como para Roman Peace.